Mañana arranca la jornada anual de cirugía de labio leporino y paladar hendido. Se operarán a pacientes desde seis meses de edad. Específicamente viene gente de la Florida, viene otro cirujano plástico que también es otorrino, viene un anestesiólogo jefe del equipo que es un anestesiólogo cardiopediátrico, de lo mejor que hay en la Florida para esto, y viene un grupo como de 14 gentes de la Florida, entre enfermeras quirúrgicas, instrumentistas, circulantes de recuperación, etc. A la vez con el grupo de aquí de la UNEM, de la Secretaría de Salud. Asimismo se señala que antes de cada intervención se da atención psicológica. Está muy pendiente de que el niño esté convencido cuando ya está más grandecito y necesita segunda o tercera cirugía, si se fuera necesario, de que todo va a salir bien, a los papás también, porque en ocasiones presentan ansiedad, esa ansiedad prequirúrgica, que se puede manejar muy bien a través de técnicas de relajación, y eso es fundamental. Después de las cirugías también, es importante que se apeguen a los cuidados posquirúrgicos y estar siempre muy pendiente de que este acompañamiento sea en sentido familiar. Y una vez valorado el paciente, se efectúa la cirugía dependiendo del caso. Les hacemos queiloplastía, que es la cirugía del labio. De un lado, la que llamamos queiloplastía unilateral, en promedio es una hora la cirugía, más los tiempos de anestesia, pre y post cirugía. Si les hacemos un labio bilateral, lo más que nos tardamos es hora y media, más, vuelvo a insistir, los tiempos de anestesia. Cuando hacemos cirugía de paladar, si es paladar unilateral, el tiempo de cirugía es de una hora, y si el paladar es bilateral, es hora y media en promedio. El objetivo de esas jornadas realizadas por la Secretaría de Salud, junto con otras instituciones, es devolverle la sonrisa a las personas que lo necesitan.